Hoy vamos a hablar del dolor de cabeza, muchas personas tienen dolor de cabeza, cefalea que es como se denomina y la cefalea que es un síntoma, mira, muy frecuente las personas acuden al médico con mucha frecuencia por cefalea y queremos decirte que este síntoma a veces se sobreestima, le da una importancia tremenda, claro, porque hay causas de dolores de cabeza que son banales pero hay otras causas de dolores de cabeza que realmente son preocupantes, sin embargo la mayoría de los dolores de cabeza son por causas que son solucionables y ya te digo es la inmensa mayoría, ahora vamos a hablar de ellos, hay una serie de banderas rojas que uno tiene que tener en cuenta cuando tiene un dolor de cabeza y es que hay síntomas sistémicos que puede tener el paciente por ejemplo los signos de meningitis y la fiebre es una bandera roja a tener en cuenta, fiebre y signo de meningitis eso quiere decir rigidez nucal, vómitos y una cefalea persistente que se va incrementando con el tiempo esto es un síntoma, son síntomas agudos que aparecen de pronto y a veces hay confusión mental y demás síntomas neurológicos de difusión neurológica como convulsiones o alteración del estatus mental también es una bandera roja hay que tener en cuenta esto, el comienzo de cefalea de manera abrupta, muy abrupta, muy aguda por ejemplo en el caso de las hemorragias subaranoideas de un paciente hipertenso, un paciente que tiene malformaciones en el cerebro el dolor de cabeza puede aparecer de manera súbita, la ruptura de un aneurisma puede ser súbito por lo tanto el dolor de cabeza se percibe como el más grande que se ha tenido en la vida y de momento aparece, es agudo la edad de comienzo por encima de los 50 años de edad ya hay que cuando una persona tiene más de 50 años de edad hipertenso, tiene factores de riesgo hay que ver por qué está ocurriendo esto porque puede ser una hipertensión severa descompensada y la presencia de papiledema también es una bandera roja, es decir papiledema no es más que el edema de la papila, la papila en el fondo de ojo, esto se ve haciéndole un fondo de ojo y es un signo de incremento de la presión intracranial y el dolor de cabeza progresivo o sea que si te tuviéramos que decir que tendríamos síntomas como de bandera roja tenemos el recurso Snoopy, Snoopy como el muñequito este el perrito, vamos a decir fiebre, síntomas meningios, déficit neurológico, difusión neurológica, alteración del estatus mental convulsiones, comienzo abrupto, edad más de 50 años, papiledema siempre darle importancia al papiledema porque es aumento de la presión intracranial se ve en el fondo de ojo y dolor de cabeza que es progresivo, sobre todo en una persona mayor de 50 años pero si nos fijamos el dolor de cabeza, por ejemplo la mayor parte de los dolores de cabeza son dolores de cabeza tensionales, es decir el 40-80% de los dolores de cabeza y lo vamos a ver aquí son dolores de cabeza tensionales y la migraña alrededor del 10% de los casos y por supuesto vamos a ver una serie de factores que pueden ser factores de riesgo para estratificar el riesgo de un dolor de cabeza por ejemplo, vamos a aclarar cuando un dolor de cabeza es de bajo riesgo es decir que no hay que preocuparse tanto mira, generalmente cuando la persona tiene menos de 30 años de edad cuando es un dolor de cabeza primario, esto quiere decir un dolor de cabeza primario vamos a decir que es un dolor de cabeza que no hay una condición médica asociada ok, aquí vamos a analizar los tres tipos fundamentales de dolores de cabeza en esta pequeña clase, vamos a ver la migraña, la cefalea por tensión y la cefalea en racimo o en clusters esto lo vamos a diferenciar uno de los otros y vamos a ver que también la experiencia previa similar de dolor de cabeza en un paciente joven no es algo de que preocuparse en la ausencia de síntomas neurológicos cuando hay un dolor de cabeza típico es decir que es repetitivo, que hay un patrón y cuando no hay historia reciente digamos ni de enfermedad cáncer, enfermedad por VIH porque el VIH a veces hay infección en el sistema nervioso central que pueden dar dolor de cabeza o enfermedad del IMEA la enfermedad del IMEA es una enfermedad que se produce no en todas las regiones, se produce por la borreliosis la enfermedad del IMEA es una borrelia burgoferium una bacteria del género de la borrelia que es capaz de producir una infección sistémica que agarra las articulaciones, las pieles, el sistema nervioso central y esto es típico pero de unas zonas específicas del planeta no en todos los lugares, ok no es que sea una enfermedad cosmopolitan presente en todo el mundo ahora si hay una serie de síntomas que te pueden decir ah bueno tengo que preocuparme del dolor de cabeza porque es un dolor de cabeza de alto riesgo aquí tendríamos que pensar cualquiera de los factores estos que mencioné que tendrían que prender una bandera roja para el dolor de cabeza cualquier característica de que sea un dolor de cabeza secundario secundario a que? secundario a múltiples causas podría ser VIH, infección en el sistema nervioso central una persona que tenga por ejemplo un aneurisma diagnosticado incidentalmente una persona que tenga cáncer, una persona que tenga una diabetes mellitus con hipertensión descompensada colesterol elevado, factores de riesgo cardiovascular pérdida sensorial, pérdida motora de manera aguda, convulsiones todo esto son causas que pueden hacerte llamar la atención el síndrome de Horner que no es más que miosis y trastornos en lo que es la sensibilidad de la cara parálisis facial, aumento de la temperatura de la cara este síndrome de Horner, miosis, cierre de la pupila con toxis parpebrales y la caída del párpado por compromiso del músculo tarsal esto puede ser una cefalea ya que hay que estudiarla y puede ser un poquito más preocupante síntomas acompañantes como fiebre, mialgia siempre son dolores de cabeza puede ser por dengue, puede ser por chikungunya puede ser por malaria dependiendo del contexto epidemiológico donde la persona se encuentre también dolores de cabeza que sean desencadenados por la tos por el esfuerzo o por el sexo esto porque muchas veces esto está relacionado con aumento de la presión intracranial y ruptura de aneurisma muchas veces la cefalea, por ejemplo cuando se ve en el curso de vasculitis hay que mencionar la arteritis temporal que es una causa de dolor de cabeza hemicranial y aquí hay compromiso de las arterias específicamente de las arterias que irrigan el cerebro en una porción del cerebro pero es un dolor de cabeza que se acompaña de claudicación de la mandíbula generalmente se ve en mujeres personas más de 50 años y es una vasculitis hay una afección de un vaso sanguíneo en este caso arterial y por supuesto los antecedentes de VIH enfermedad del IME, estas cosas por supuesto que vamos a hablar hoy de los tipos de dolores de cabeza y vamos a ver el primero la cefalea por tensión vamos a ver la cefalea por tensión vamos a ver, mira una cefalea por tensión los desencadenantes son variables inicialmente puede haber depresión puede haber desórdenes de ansiedad puede haber estrés como ves aquí el estrés es algo que puede producir la cefalea por tensión fíjate que es una cefalea como si hubiéramos colocado un tornillo de banco en la región frontal del paciente tiene un carácter bilateral desde los dos lados es como si tuviera una banda el paciente en la región frontal es decir en el frente es un dolor de cabeza que no pulsa no es pulsátil la cualidad de este dolor es que es un dolor como un tornillo de banco ya lo dice es un dolor sordo es un dolor intenso pero sordo es un dolor bastante localizado sin embargo su característica de ser molesto sordo hay síntomas adicionales que puede aparecer este paciente que por ejemplo está estresado este paciente puede tener una sensación de que los músculos de la nuca están tensos hay una tensión en los músculos de la nuca además de esto puede haber molestias a la luz puede haber la luz puede molestarte los sonidos te pueden molestar de manera muy muy común esto es típico de que la luz y los sonidos hay fotofobia y fonofobia la profilaxis bueno se puede evitar este dolor de cabeza si bueno con relajarnos basta masajes los cambios de conducta que tiene la persona cambios de conducta incluyen los cambios en el horario de sueño no beber café alcohol estas cosas que pueden desencadenar el dolor evitar bueno el estrés es imposible evitarlo en la sociedad occidental pero evitar el estrés es algo importante y bueno si el dolor se convierte en un dolor de cabeza crónico pues bueno nada tenemos que ver un especialista siempre que el dolor de cabeza siga molestando generalmente esto es un dolor que se ve en pacientes femeninas mas que en los pacientes masculinos en la edad entre los 30 a 40 años de edad la frecuencia es raramente diaria hay que decir que este dolor de cabeza no se exacerba con el ejercicio físico y no hay náusea ni deseos de vomitar y esto lo tenemos que tener en cuenta porque esto nos permite diferenciar este dolor de cabeza de otros la terapia del dolor de cabeza como se trata bueno con antiinflamatorios no esteroideos basta naproxeno ibuprofeno piroxicán meloxicán nimesulide todas estas cositas que se utilizan como calmantes normales del dolor es decir como analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y la profilaxis cuando el dolor de cabeza es crónico se puede hacer con amitriptilina generalmente en el horario nocturno se toma de entre 12.5 y 25 miligramos de amitriptilina y esto lo tiene que indicar el médico porque la amitriptilina es un antidepresivo tricíclico que tiene muchas 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 contraindicaciones y efectos adversos por lo tanto lo recomendable es ver un médico porque puede haber serios problemas si se consume amitriptilina sobre todo cardiovasculares que pueden aparecer por la intoxicación recordar siempre el riesgo de sobreuso de medicamento es peligroso para un paciente cuando tenemos un dolor de cabeza si tú te fijas aquí mira este dibujo te permite ver que este dolor de cabeza es frontal vamos a ver el curso de este dolor de cabeza puede ser episodico o puede ser crónico cuando los dolores de cabeza en la cefalea de tensión son episodicos generalmente duran menos de 15 días el dolor de cabeza en el mes va a tener una frecuencia de durar menos de 15 días y fíjate que el lunes le da el paciente en la mañana luego el martes le da por ejemplo alrededor de la tarde mediodía luego el miércoles le dio un poco de veces luego el jueves pues nada le dio solamente en la mañana y el viernes le volvió a dar en la tarde un poco más y el sábado en diferente frecuencia el domingo descansó bueno no le dio el domingo y este es el curso del dolor es episodico pero el dolor dura menos de 15 días fíjate en esta característica ahora bien cuando es crónico sí que baja y sube tiene bajadas y subidas y puede durar más de 15 días a un mes ok y el dolor de cabeza pues bueno puede aparecer todos los días pero con diferentes intensidades este es el dolor de cabeza un dolor de cabeza muy frecuente muy frecuente y lo vas a ver en tu vida prácticamente diario ahora cuando hablamos de migraña fíjate que la migraña hay una serie de factores aquí en el canal hicimos un video de migraña el video de migraña pues te digo revísalo velo hablo de migraña porque es un dolor de cabeza que a la gente más le preocupa y es un dolor de cabeza donde a veces todo el mundo te dice bueno tengo migraña migraña es lo que yo tengo y no es una migraña todos los dolores de cabeza no son migraña y eso es un error pensar así entonces fíjate que los desencadenantes de este dolor de cabeza pueden ser los cambios de temperatura el alcohol no bebas alcohol la actividad física puede desencadenar una migraña cuando las mujeres están menstruando o cuando toman píldoras anticonceptivas orales fíjate aquí que te ponen cambios de temperatura ve la nubecita alcohol y píldoras anticonceptivas mira el dolor de cabeza una migraña es de un solo lado la cabeza es hemicranial es de un solo lado y es un dolor de cabeza que es pulsátil además de esto el dolor de cabeza es migraña hay náusea hay vómito hay anorexia no hay apetito y puede también en algunos casos haber hambre excesiva este dolor de cabeza es bien particular y ahora te voy a explicar por qué porque el 25% de los pacientes con migraña tienen algo que se llama aura aura el fenómeno de aura te avisa antes de que comience el dolor de cabeza de que viene la migraña y esto puede ser que pierda la visión de un ojo puede ser que el ojo te empiece a temblar puede ser que sientas calambre en la cara puede inclusive sentir hasta olores raros esto no es lo más habitual es el 25% de los dolores de cabeza de tipo migraña hay molestias por supuesto también este dolor de cabeza fotofobia fonofobia molesta la luz molesta los sonidos y el dolor de cabeza es un martillazo son martillazos latidos en la cabeza de un solo lado ya te digo puedes perder la visión antes de comenzar el dolor de cabeza de un hemicampo es decir la mitad de un campo visual puedes perderlo con escotomas puede haber escotomas que son como luciérnagas o cocullitos o una visión en candelilla que puedes tener cuando tengas el aura de la migraña que te avisa que viene la migraña bueno la profilaxis cambios del estilo de vida ok el estrés debes evitarlo igual y tienes que tratar de practicar deporte físico con esto te vas a librar de la migraña en muchas oportunidades igual es un dolor de cabeza muy 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 frecuente en la mujer con una proporción en relación con el hombre 3 a 1 más frecuente en la mujer que en el hombre dura de 4 a 72 horas es decir hasta 3 días te puedes pasar con una migraña además esto hasta varias veces te puede dar en el mes y en la edad de comienzo típicamente este dolor de cabeza comienza en la adolescencia y en la edad temprana de la adultez entre los 15 y los 25 años de edad siempre se usa para el tratamiento estos antiinflamatorios no esteroidios que te mencioné ibuprofeno naproxeno piroxicán los tritanos que ya te voy a decir sumatritan es un medicamento que se usa pero esto tiene que ser indicado amigo por un médico y antieméticos medicamentos para la náusea el vómito estas cosas cuando aparecen que se pueden usar recuerda el uberuso o el super uso de tritano el abuso de tritano que a la gente le encanta los tritanos por qué razón porque alivian el dolor de cabeza pero puede causar dolor de cabeza por sobre medicación y bueno el curso del ataque vamos a tener que mira la característica de una migraña es así tú vas a tener que el dolor de cabeza comienza verdad empieza al principio con un aura potencial este fenómeno de aura potencial hace que el dolor se vaya incrementando incrementando y luego hay una caída pero luego viene el ataque el ataque de migraña así que el dolor de cabeza va arriba va arriba va arriba y llega a un punto clímax y luego va descendiendo en el tiempo y así es característico es decir un poquito dolor de cabeza inicialmente con el fenómeno potencial del aura y luego se dispara la crisis de migraña y este es el otro dolor de cabeza que tenemos que tener en cuenta y ahora vamos a ver un dolor de cabeza que este es típico del hombre no de la mujer del hombre y se llama cefalea en racismo clúster headache este dolor de cabeza a nosotros los hombres que nos gusta beber más y este es característico vamos a tener que los desencadenantes son el alcohol el insomnio los nitratos es decir la gente que le gusta comer jamón alimentos procesados bacon estas cosas las luces muy brillantes esto puede desencadenar el dolor de cabeza es decir la luz brillante y el alcohol es un dolor de cabeza también hemicranial como que estuvieran apuñaleando o quemando la cara ahora bien vamos a ver algunos síntomas que son típicos típicos de este tipo de dolor de cabeza primero aquí ves este paciente que está sudando es decir hay sudoración en un lado de la cara puede haber lagrimación es decir conjuntivitis el ojo rojo de un solo lado la cara enrojecida puede haber secreción nasal ok y tu pisión nasal esto lo diferencia de otros y fíjate es más frecuente en el hombre igualito hay fonofobia y fotofobia y la tensión muscular es decir luz te molesta los ruidos te molestan hay tensión muscular es un dolor que es una apuñalada como si estuvieran quemando es fuerte y este dolor muchas veces te logra despertar en la noche dura el ataque de 30 a 40 minutos la frecuencia es entre 1 a 3 ataques en 24 horas y este ataque a menudo ocurre en la noche como te mencioné los pacientes no pueden descansar los pacientes este están vaya inquietos durante el momento del ataque y él lo que tiene que tener en cuenta es que estos pacientes resuelven en la crisis aguda con tritano y mira con oxígeno 100% de oxígeno es decir un dolor de cabeza que aunque aunque tú veas aquí que dice que tiene 100% de oxígeno administrado bueno todos estos pacientes se le administran oxígeno y tritano resuelven el dolor de cabeza agudo ahora cuando es crónico se puede usar medidas prefilácticas se usa verapamil el verapamil es un medicamento que se usa para el corazón un anticálcico un medicamento que entra dentro del grupo de anticálcicos de hidropiridínicos y este medicamento si tiene que mandar todo el médico porque lógicamente va a ralentizar los latidos cardíacos produce vasodilatación y demás entonces tienes que tener cuidado porque no todo el mundo puede usar este medicamento ok tiene que ser medido el paciente tiene que ser evaluado entonces vamos a ver el curso de este ataque son los periodos son los ataques agudos da varias veces en el día puede dar varias veces en el día en la mañana y en la tarde mañana y tarde mañana y tarde dos horarios del día generalmente es variable ok pero generalmente no es tan frecuente que sea crónico pero el dolor crónico puede existir ok y te puede durar durante mucho 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 tiempo en el año ok pero generalmente lo que más se ve es el dolor los ataques agudos episodicos por ejemplo te da en enero y te da en diciembre no se va a mantener todo el año pero hay algunos casos que pueden hacerse crónico entonces esto como lo sabemos que es un dolor en racimo por lo que te mencioné cefalea tensional tensión muscular fotofonofobia y vas a tener y vas a tener el lagrimeo el moqueo la conjuntivitis y después de beber un dolor que es una puñalada con enrojecimiento de la cara hay fluching bueno creo que te he hablado bastante de los dolores de cabeza si me pongo a reflexionar ahora en los tres vamos a decir en la migraña el dolor es martillante es como pequeños martillazos en la cabeza pulsante unilateral el dolor de cefalea tensional es una banda bilateral compresivo el dolor de la cefalea en racimo es un unilateral al igual que la migraña pero aquí es como que es una puñalada quemante en la migraña tenemos que el comienzo es progresivo lentamente dura más de 70 hasta 72 horas este dolor de cabeza que es el dolor de cabeza por tensión inicialmente episodico pero puede progresar a la forma crónica del dolor de cabeza y el dolor de cabeza en clúster los ataques pueden durar por semana seguido de periodos de remisión en el 75% de los casos no es frecuente que esté todo el tiempo pero sí que puede durar más tiempo pero remite va a remitir el paciente recuerda que te despierta en la noche muchas veces este dolor de cabeza de la migraña a menudo está acompañado de náusea vómito fonofobia fotofobia y acuérdate que 25% tienen aura este dolor de cabeza de la tensión la cefalea tensional no hay náusea no hay vómito no hay fotofobia perdón hay fotofobia y hay fonofobia y en el caso de la cefalea en racimos pues aquí lo que vas a tener es que aquí hay síntomas autonómicos quiere decir lagrimeo moqueo y sudoración vamos a ver que este en el caso de este dolor de cabeza el dolor de cabeza en clúster es más frecuente en hombres aquí en la migraña y en la tensión en la cefalea por tensión es más frecuente en mujeres en la migraña así que comienza tempranamente entre 15 y 25 de años y en la persona que tiene dolor de cabeza por tensión es entre los 30 y 40 años y recuerda que el ejercicio no lo exacerba en cambio la migraña el ejercicio lo puede exacerbar la migraña cuidado con el sobreuso de medicamento aquí recuerda que en la cefalea por tensión los síntomas autonómicos están no están presentes no tiene síntomas autonómicos bueno esto es lo que te quería mencionar que he hecho un diagnóstico diferencial de los tres dolores de cabeza espero que esto te haya servido comenta si tienes algo como esto espero que te haya gustado el video te haya servido y recuerda que el que no vive para servir no sirve para vivir suscríbete a nuestro canal y te estamos esperando en el próximo episodio gracias